Y volvimos otra vez, es el mando de Tierra Caliente Ando bien enamorado de una guacha muy bonita Tiene labios colorados y cintura delgadita Su cabello bien rizado Y de pieles morenita Aunque ya me miren viejo, todavía bien que las puedo Y si ella me corresponde, me la llevo pa' mi pueblo Eso sí, les aseguro Yo seré su mero dueño Andan diciendo unos vales Que si quiero esa prietita Me las voy a ver con ellos No me espanta lo que digan Sepan que soy michoacano Se los digo desde ahorita Y si esa guacha me quiere A mi nadie me la quita ¡Ay! ¡Qué calor! Ya estoy haciendo su casa Pa' que viva aquí a mi lado Ya compré una cama chica Pa' dormir a rejuntados No más falta que ya quieran Y pronto nos arreglamos Ya me voy, ya quiero verla El camino se hace largo No le temo a los peligros Por ti puedo soportarlos Aperfumate morena Voy por ti para casarnos Andan diciendo unos vales Que si quiero esa prietita Me las voy a ver con ellos No me espanta lo que digan Sepan que soy michoacano Se los digo desde ahorita Y si esa guacha me quiere A mi nadie me la quita No le temo a los peligros Y si dices Me la quita